Encontré algo interesante, amigo. Es el rastro de un depredador que va de montículo a montículo y luego entra al matorral. Eso sí es interesante. Ahí está. Es algún tipo de madrillera en la base del árbol. Que es algo interesante, pero aquí... Miren esto. ¡Uh! Eso es. Marcas de garras. Miren eso. ¡Bang, bang, bang! Es la parte superior de este montículo de termitas. Se nota que todo fue... destrozado. Se puede ver... hay una especie de marca de garra aquí. Eso es lo que parece. Y el montículo se desprendió. Lo arrancaron del árbol. Yo... ni siquiera puedo mover un poco lo que quedó. Sea lo que sea que hizo esto.